Todavía está, pero que está en una gran transformación, porque el gobierno de la ciudad, el anterior gobierno, no el de Rodríguez Larrieta, sino el de Mauricio Macri, yo no hablo de política, nada más les cuento. Desarrolló de una forma que fue controvertida hasta con su propio electorado, que es urbanizar las villas. Entonces está entregando viviendas a la gente, a las familias que están asentadas en este lugar. Ahí están, no, ahí. Están viendo las viviendas de primer nivel, en Patria de Arquicentio, ¿no? Como allá en la de Rodríguez Larrieta. Los valientes que son todos de otro país. Bueno, ahí habrá de todo. Bueno, habrá de todo, pero bueno, esos son... Igual ya son argentinos, porque nacieron todos acá, ahora, los hijos, todos. Estas que están acá. Claro, el barrio Rodrigo Bueno. Tiene paneles solares, ¿eh? Barrio Rodrigo Bueno. Claro, eso para los termotanques. Tu hermana hizo recorridos por villas, me acuerdo, o tu prima. Bueno, no me quiero confundir, o la hija de Pablo. Bueno, lo que les quiero mostrar, vamos a ver entonces. Este es el barrio nuevo, Rodrigo Bueno, que son viviendas que, bueno, es este proceso de ruralización. Que también se está haciendo en otro asentamiento importante que está atrás de Retiro, la visa 31 y 32. Después vamos a ver otro lugar emblemático para los porteños viejos, como era tu abuelo. Y bueno, que es la ciudad deportiva de La Boca, ¿no? Sí. Un periodista, un periodista de la época de un gran presidente del club, que se llamó Alberto J. Armando, ¿no? Que también está en estado de abandono. La fuente. Van a ver el puente, que es un puente ideado con una estructura de hormigón que se llama cáscara de hormigón. Cáscara. Son estructuras parabólicas y hiperbólicas que permiten, con láminas muy delgadas, hacer puentes, hacer cubiertas de edificios. Vamos a ver también una confitería con esa misma técnica, que es de los años 60. Después me gustaría hacerle un breve comentario sobre lo que es patrimonio industrial, porque últimamente, en los últimos años, hay una recuperación también como monumentos, como lugares que tienen importancia artística y estética, que es el patrimonio industrial. Fábricas, terminales ferroviarias. Entonces les voy a mostrar brevemente una cubierta, un pabellón. Y vamos a terminar en el monumento a los españoles. Digamos, nosotros, erróneamente ustedes van a escuchar que el monumento de los españoles, que es donde vive tu padre, que le donó la colectividad española a la Argentina, está en la intersección de Daniel Libertador y Sarmiento. Es una zona también de las más cotizadas de Buenos Aires por el espacio verde, donde estaba la casa de rosas, que ustedes van a ir por moto propio, con Marín. Bueno, ahí está el monumento de los españoles, que los españoles homenajean a la República Argentina en gratitud, que también la mayoría de nosotros somos de finita inmigrantes. Nuestros abuelos, en homenaje a lo bien que le ha recibido la Argentina, le regalaron ese monumento. Ya lo van a ver. Pero ahora lo que vamos a ver es la respuesta. El monumento que la Argentina da como homenaje a los españoles. Monumento a los españoles. Se los cuento acá porque hay mucho ruido de camiones allá. El monumento es de un escultor argentino, que se llama Arturo Odresco. Arturo Odresco diseñó un monumento en bronce, donde están todos los personajes de la conquista y la evangelización española hacia América. La mayoría de las imágenes están mutiladas, están muy destruidos, muy maltratados y ahora se está restaurando. Vos vas a ver pedazos de ese monumento en monumentos y obras de arte cuando vayan a instaltar. Cuando vayamos allá. Bueno, pero se los quería mostrar porque ustedes pueden ver un video que se hizo en Telenoche, Canal 13, que visitamos con Daniel Malmati, que es más completo, le dedicamos 18 minutos. En algún momento les decimos que los conquistadores tienen una espada, mal pueden conquistar algo. Lo van a poder ver ustedes en YouTube o en la página de Canal 13. Así que si les parece vamos a hacer este recuerdo.